¡Truco o trato! ¡Feliz Halloween! ¡Suscríbete! ¡Truco o trato! ¡Brujo ping-pong morado! ¡Truco o trato! ¡Mumia Pocky blanco! ¡Guau guau guau! ¡Guau guau! ¡Guau guau! ¡Truco o trato! ¡Guau guau 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 ¿Truco o trato? ¡Au! ¡Nom, nom! ¡Zombie Shasha Verde! ¡Jajaja! ¿No? ¡Jajaja! 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 ¿Qué? ¡Pingfong rosa! ¡Chupala, cachupala, cachupala! ¡Chupala, cachupala, cachupala! ¡Chupala, cachupala! ¡Qué mojitos, cachupala! ¡Pingfonga, cachupala! ¡Bien, chupala, cachupala! ¡Hup, chupala, cachupala! ¡Hup, chupala! ¡Pingfonga, chupala! Yeni Narangha Chubalaka 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 ¡Blanco! ¡Ajá! ¡Hoy, voy, ping, pong! ¡Amarillo! ¡Hoy, voy, ping, pong! ¡Morado! ¡Yay! ¡Hoy, voy, ping, pong! ¡Rosa! ¡Yay, yay, yay! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz! ¡Feliz Halloween! 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 ¡Verdí! 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 ¡Colorido! ¡Suscríbete! 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 ¡Azul! 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 ¡Amarillo! ¡Rosa! ¡Moral! ¡Malá! ¡Verdir! ¡Verdir! ¡Jenny Naranja! ¡Juguemos con los dinosaurios! ¡Sí! ¡Velociraptor! ¡Roar! ¡Dachiosaurio! ¡Roar! ¡Terránodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡T-Rex! ¡Roar! ¡A saltar! Cinco dinosaurios saltando en la cama ¡Ulalá! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Fraciosaurio! ¡Roar! ¡Terránodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y T-Rex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡A saltar! ¡Cuatro dinosaurios saltando en la cama! ¡Hurra! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! ¡Ting-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Triceratops! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y T-Rex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Tres dinosaurios saltando en la cama! ¡Sí! ¡Tres dinosaurios saltando en la cama! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y T-Rex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡A saltar! Dos dinosaurios saltando en la cama ¡Au! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama Soy el único que queda T-Rex ¡A saltar! Un dinosaurio saltando en la cama ¡Yay! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Sinfon llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Guau! ¡Mira esa tumba tenebrosa! Cinco monstruos saltando en la tumba ¡Cinco! Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pinkfong llamó y le dijo el doctor No más monstruos saltando en la tumba ¡Aaah! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Aaah! 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 ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Tres monstruos saltando en la tumba ¡Tres! Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pinkfong y la cabeza se golpeó Pinkfong llamó y le dijo el doctor ¡No más monstruos saltando en la tumba! ¡Aaah! 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 ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Dos monstruos saltando en la tumba ¡Dos! Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pinkfong llamó y le dijo el doctor ¡Aaah! ¡No más monstruos saltando en la tumba! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Un monstruo saltando en la tumba ¡Uno! Se cayó y la cabeza se golpeó Pinkfong llamó y le dijo el doctor ¡Aaah! Como dije ¡No más monstruos saltando en mi tumba! ¡Aaah! ¡Bunga y usted! ¡Acompáñanos! Bunga y usted Bunga y usted! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Aprendamos nuestros cuerpos! ¡Sí! ¡Cabeza, hombros, rodillas y pies! ¡Empecemos! ¡Cabeza, hombros, rodillas, pies! ¡Rodillas, pies! ¡Cabeza, hombros, rodillas, pies! ¡Rodillas, pies! ¡Ojos, orejas y boca y nariz! ¡Cabeza, hombros, rodillas y cabeza! ¡Mueve, mueve la cabeza! ¡Mueve, mueve! ¡Es tu turno! ¡Sí! ¡Cabeza, hombros, rodillas, pies! ¡Rodillas, pies! ¡Cabeza, hombros, rodillas, pies! ¡Rodillas, pies! ¡Ojos y orejas y boca y nariz! ¡Cabeza, hombros, rodillas y hombros! ¡Agarra los hombros! ¡Agarra los hombros de tu amigo! ¡Agarra, agarra! ¡Es tu turno! ¡Sí! ¡Cabeza, hombros, rodillas, pies! ¡Rodillas, pies! ¡Cabeza, hombros, rodillas, pies! ¡Rodillas, pies! ¡Ojos y orejas y boca y nariz! ¡Cabeza, hombros, rodillas y rodillas! ¡Cabeza, hombros, rodillas y pies! ¡Cabeza, hombros, rodillas, pies! ¡Rodillas, pies! ¡Ojos y orejas y boca y nariz! ¡Cabeza, hombros, rodillas y pies! ¡Taca, toca, toca! ¡Taca, toca tus pies! ¡Taca, toca! ¡Es tu turno! ¡Cabeza, hombros, rodillas, pies! ¡Rodillas, pies! ¡Cabeza, hombros, rodillas, pies! ¡Rodillas, pies! ¡Ojos y orejas y boca y nariz! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Bailemos juntos! ¡Cabeza, hombros, rodillas, pies! ¡Rodillas, pies! ¡Cabeza, hombros, rodillas, pies! ¡Rodillas, pies! ¡Ojos y orejas y boca y nariz! ¡Cabeza, hombros y boca y nariz! ¡Respira con tu boca y nariz! ¡Respira, respira! ¡Es tu turno! ¡Mi estrella no está! ¡La has visto! ¡No, no la vi! ¡Mmm! ¡Busquémosla juntos! ¡Tú has visto mi estrellita! ¡La estrella de Pinkfong! ¡Tú has visto mi estrellita! ¡Brillante y amarilla! ¡Es esta la estrella! ¡No! ¡Es un pimiento! ¡Es esta la estrella! ¡No! ¡Es una galleta! ¡Es esta la estrella! ¡No! ¡Es un patito! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡No Tú has visto a mi estrellita, la estrella de Pinkfong. Tú has visto a mi estrellita, brillante y amarilla. ¿Es esa la estrella? No, es un reilete. ¿Es esa la estrella? No, es una flor. ¿Es esa la estrella? No, es un avioncito de papel. Oh, no, 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 no. Esas no son mi estrella. Brillante y amarilla. No, es Mayan. Oh, no, 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 no. Esas no son mi estrella. ¿A dónde se fue mi estrella? ¿Qué es eso? Creo que es mi estrella. ¡Sigamos a ese pájaro! Tú has visto a mi estrellita, la estrella de Pinkfong. Tú has visto a mi estrellita, brillante y amarilla. ¿Es esa la estrella? No, es un mango. ¿Es esa la estrella? No, son bananas. ¿Es esa la estrella? No, es un globo. Oh, no, 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 no. Esas no son mi estrella. ¿Qué es eso? ¿Una estrella amarilla y brillante? ¡Sí! ¡Es mi estrella! Oh, sí, 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 sí. Es la estrella de Pinkfong. Oh, sí, 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 sí. ¡La encontramos! ¡Hoy es día de picnic! ¡Wow! ¡El clima es perfecto! ¿Qué debo preparar para el picnic? Comida deliciosa para compartir. ¡Estoy listo para ir! ¡Wow! ¡Vete ya! Vuelve otro día Lluvia, lluvia vete ya Vuelve otro día más Quiero ir de picnic Lluvia, lluvia vete ya Lluvia, lluvia vete ya Vuelve otro día más Quiero ir de picnic Lluvia, lluvia, vete ya Vete ya, vete ya Vuelve otro día Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Hoy es día de picnic Lluvia, lluvia, vete ya Tal vez podemos divertirnos más en un día lluvioso Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Haremos nuestro picnic Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Jugaremos como siempre Lluvia, lluvia, vete ya Cuando sea con amigos Feliz, feliz día Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Haremos nuestro picnic Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Jugaremos como siempre Lluvia, lluvia, vete ya Cuando sea con amigos Feliz, feliz día Lluvia, lluvia, vete ya Truco trato Verde ¡Zombí verde! ¡Truco a trato! ¡Naranja! ¡Yay! ¡Galabasan arangha! ¡Truco a trato! ¡Blenko! ¡Fantasma blanco! ¡Fantasma blanco! ¡Truco trato! ¡Negro! ¡Diablo negro Billy! ¡Truco trato! ¡Colorido! ¡Dulces coloridos! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Araña morada! ¡Fantasma blanco! ¡Fantasma blanco! ¡Fantasma blanco! ¡Yay! ¡Dulces coloridos! ¡Colores! ¡Colores! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Verde! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Arcoiris! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Verde! ¡Verde! ¡Azul! 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 ¡Rojo! ¡Azul! ¡Naranja! ¡Ja! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja! ¡Oh! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Rosa! ¡Hola! ¡Amm! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Rosa! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Woohoo! ¡Ajá! ¡Woohoo! ¡Ja-há! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Aaah! ¡Naranja! ¡Ja! 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 ¡Amarillo! ¡Siii! ¡Verde! ¡Azul! 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 ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Oh! 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 ¡Colorido! ¡Niha! 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 ¡Drago! ¡Niha! ¡Niha! Nereja 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 Verde Minimo Azul Minimo 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 ¡Oh, eeey! ¡Oh, eeey! ¡Oh, eeey! ¡Hey! ¡Hey! ¿Truco o trato? ¡Brujo ping-pong morado! ¡Truco o trato! ¡Mamia Pocky Blanco! ¡Brujo! 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 ¡Truco o trato! ¡Brujo! 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 ¡Ah! ¡Calabaza Juggie Naranja! ¡Ah! 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 Truco o trato? ¡Ah! 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 ¡Au! ¡Nom nom 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 nom! ¡Zombie Shasha Verde! ¡Waaaaaaa! ¡Gracias! 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 ¡Pink Funk Rosa! ¡Chúbala ca chúbala cyúbala! ¡Chúbala ca chúbala ca chúbala! ¡Ahhh! ¿Qué? ¡Ah! ¿Hm? ¡Yeni Naranja! ¡Ah! ¡Hoggy Verde! ¡Chúbala, cachúbala, cachúbala! ¡Chúbala, cachúbala, cachúbala! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Hola! ¡Habla el Dr. Pocky! ¡Dr. Pocky, los buses están saltando en la calle! ¡Oh! ¡No más buses saltando en la calle! Cinco buses saltando en la calle Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! ¡Cuatro buses saltando en la calle! ¡Oh, no! Uno se cayó y la rueda se golpeó ¡I! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! ¡Tres buses saltando en la calle! ¡Tres buses saltando en la calle! ¡Uno se cayó y la ventana se golpeó! ¡Ups! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡Oh, no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Dr. Pocky, los buses están saltando en la calle otra vez! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Uno se cayó y el espejo se golpeó! ¡Au! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! ¡Un pequeño bus saltando en la calle! ¡Oh, oh! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Au! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Truco, plato! ¡Feliz Halloween! ¡Wow! Toc, toc, truco, plato Tienen dulces para mí ¡Aquí hay dulces golosinas! ¡Nyom, yum, Halloween! ¡Mmm! ¡Qué dulce! Toc, toc, truco, trato Tienen frutas para mí Aquí hay muchas frutas Yum, yum, Halloween ¡Guau! ¡Qué buena! Toc, toc, truco, trato Tienen muchas para mí Aquí hay gusanitos Yum, yum ¡Oh, no! ¡Guau! Debe ser Humpty Dumpty Humpty Dumpty de un muro Humpty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Humpty otra vez ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pensemos a ver ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Probemos con esto ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ahora está bien Humpty Dumpty Dumpty de un muro Humpty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Humpty otra vez ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué hay que hacer! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pensemos a ver ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Probemos con esto ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ahora está bien Humpty Dumpty de un muro Humpty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Humpty otra vez ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pensemos a ver ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Probemos con esto ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ahora está bien Humpty Dumpty de un muro Humpty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Humpty otra vez Humpty Dumpty de un muro Humpty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Humpty otra vez ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Es un pajarito ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Salvamos a Humpty ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Qué lindo que es! ¡Oh, sí! ¡Traeré el bloque! Hicoridicoridoc El ratón subió al reloj Marcó la una El ratón bajó Chicoridicoridoc Chicoridoc, dicoridoc Chicoridicoridoc, doc Chicoridicoridoc El ratón subió al reloj Marcó las dos El ratón bajó Chicoridicoridoc Chicoridoc, dicoridoc Chicoridicoridoc, doc Chicoridicoridoc, doc El ratón subió al reloj Marcó las tres El ratón bajó Chicoridicoridoc Chicoridoc, dicoridoc Chicoridicoridoc, doc Chicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las cuatro El ratón bajó Chicoridicoridoc, dicoridoc Chicoridicoridoc, doc Chicoridicoridoc, doc Chicoridicoridoc, doc Chicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las cinco Marcó las cinco El ratón bajó ¡Gracias amigos! ¡Gracias amigos! ¡Gracias! Chicoridicoridoc Chicoridicoridoc Cantemos con Pinkfong y Hoggie ¡Hola, pasajeros! ¡Bienvenidos al Boost de Halloween! ¡Cinturones, por favor! Las ruedas del Boost dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del Boost dan vueltas en Halloween. Las ruedas del Boost dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del Boost dan vueltas en Halloween. Los fantasmas hacen bu-bu-bu, bu-bu-bu, bu-bu-bu. Los fantasmas hacen bu-bu-bu en Halloween. Los fantasmas hacen bu-bu-bu, bu-bu-bu, bu-bu-bu-bu. Los fantasmas hacen bu-bu-bu en Halloween. La bruja a la escoba va rum-rum, rum-rum-rum, rum-rum-rum. La bruja a la escoba va rum-rum en Halloween. La bruja a la escoba va rum-rum, rum-rum-rum, rum-rum-rum. La bruja a la escoba va rum-rum en Halloween. ¡Aguántense, por favor! El vampiro en la noche va jis-jis, jis-jis-jis, jis-jis-jis. El vampiro en la noche va jis-jis en Halloween. El vampiro en la noche va jis-jis, jis-jis-jis, jis-jis-jis. El vampiro en la noche va jis-jis en Halloween. El zombi caminando va bum-bum, bum-bum-bum, bum-bum-bum. El zombi caminando va bum-bum en Halloween. El zombi caminando va bum-bum, bum-bum-bum, bum-bum-bum. El zombi caminando va bum-bum en Halloween. ¡Cantemos con Pink, Fong y Hoggy! ¡Cantemos con Pink, Fong y Hoggy! Boda del vampiro en Halloween. Querida novia, novia vampira, nos vamos a casar en la noche de Halloween. Querida novia, novia vampira, eres la más linda, mi novia vampira. Boda del vampiro en Halloween. ¡Te amo tanto! Boda del vampiro en Halloween. Querido novio, novio vampiro, nos vamos a casar en la noche de Halloween. Querido novio, novio vampiro, eres maravichoso, mi novio vampiro. Boda del vampiro en Halloween. ¡Te amo tanto! Boda del vampiro en Halloween. Querido novio, novio vampiro, nos vamos a casar en la noche de Halloween. Querido novio, novio vampiro, eres maravichoso, mi novio vampiro. Boda del vampiro en Halloween. ¡Te amo tanto! Boda del vampiro en Halloween. Oh, estoy aburrido. ¿Qué podríamos hacer? ¡Juguemos a las escondidas! Ok, ¡yo los busco! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Escondidas, 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 escondidas Escondidas, escondidas, escondidas Poggy, ¿dónde estás? Oh, oh, me encontraste Jenny, ¿dónde estás? Me encontraste ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? ¡Bú! Juguemos juntos a las escondidas ¡Es mi turno! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Escondidas, 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 escondidas Escondidas, escondidas, escondidas Ping pong, ¿dónde estás? Oh, no, me encontraste Jenny, ¿dónde estás? Shhh, me encontraste ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? Oh, oh, te tengo Juguemos juntos a las escondidas Al fin, es mi turno Uno, dos, tres, cuatro, cinco Escondidas, escondidas, escondidas Escondidas, escondidas, escondidas Escondidas, escondidas, escondidas Escondidas ¡Aquí está mi amiga Jenny! ¡Aquí estoy! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Al fin! ¡Llegó el día! ¡Es un día feliz! ¡Es un día feliz! ¡Qué día es hoy! ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumple un día feliz! ¡Qué día especial! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Pronto llegarán todos mis amigos a la fiesta! ¡Me pregunto qué regalos van a traerme! ¿Libros? ¿Juguetes? ¿Rayones? ¡No puedo esperar! ¡Es un día feliz! ¡Es un día feliz! ¡Qué día es hoy! ¡Es mi cumpleaños! ¡Comiendo pastel! ¡De fiesta con amigos! ¡Qué día especial! ¡Oigan amigos! ¿No se están olvidando de algo? ¡No! ¡Ellos se olvidaron de mi cumpleaños! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡A mi Foggy! ¡Quiero una fiesta de cumpleaños! ¡Foggy! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Amigo! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hoggy! ¡Gracias! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Amigo! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tú, rú, rú, tú, tú! ¡Tú, rú, rú, tú, tú! ¡Feliz cumple, Joggy! Te quiero, te quiero, te queremos ¡Los quiero también! ¡Bienvenidos a mi hospital! ¡Hola, Pinkfong! ¡Por favor, pasa! Tengo moquitos Y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes un resfrío! ¡Debes usar mascarilla Y mantenerte calentito! ¡Gracias, doctor! ¡Oh, oh, oh! ¡Siguiente! ¡Gracias, doctor! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! ¡Tengo congestión Y tengo fiebre Yo me siento bien ¿Qué puedo hacer! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tú tienes gripe! ¡Debes beber té y descansar! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! ¡Gracias, doctor! Mi conejita No mueve el brazo Le duele ¿Qué puedo hacer? ¡Gracias, doctor! ¡Oh, oh, oh! ¡Se fracturó el brazo! ¡Necesitas un yeso ¡Necesitas un yeso en el brazo ¡Y no moverte! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! ¡Pokibot no se mueve! Su patita cuelga Está roto ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rota! ¡Confía en mí! ¡Puedo arreglarlo! ¡Pero qué hiciste, doctor! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¿Quién anda ahí? ¿Quién será? ¿Quién será? Sombrero puntiagudo y capa negra Nariz afilada y larga escoba Adivina quién soy yo ¡Cinco, la bruja! ¡Yay, yay, yay! ¡Na, na, 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 na! ¡Sí! ¡Feliz Halloween! ¿Quién será? ¡Na, na, 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 na! ¡Dime quién soy! ¡Na, na, 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 na! ¡Sí! ¡Feliz Halloween! ¿Será? ¡Na, na, 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 na! ¡Dime quién soy! Afilados y largos dientes Me gusta tomar sangre fresca Adivina quién soy yo ¡Jenny, la vampira! ¡Yay, yay, yay! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¿Quién será? ¡Na, na, 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 na! ¡Dime quién soy! ¡Na, na, 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 na! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Halloween! ¿Quién será? ¡Na, na, 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 na! ¡Dime quién soy! Muchos huesitos sin piel Huesudos, huesos muy flaquitos ¡Adivina quién soy! ¡Mayan, el esqueleto! ¡Yay, yay, yay! ¡Na, na, 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 na! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Halloween! ¿Quién será? ¡Na, na, 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 na! ¡Ja, ja! ¡Voy flotando con mis ojos brillantes! ¡Cara espantosa y cuerpo blanco! Adivina quién soy yo ¿Quién? ¿Un fantasma? Bu, bu, bu Na, 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 na Feliz Halloween ¿Quién será? Na, 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 na Dime quién soy Na, 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 na Feliz Halloween ¿Quién será? Na, 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 na ¡Ah! ¡Ah, yo sé! Feliz Halloween Teneroso Halloween Amigos de Halloween Fantasma morado Morado Morciélago morado ¡Fantasma naranja! ¡Naranja! ¡Calabaza naranja! ¡Fantasma verde! Verde Verde ¡Zombie verde! ¡Fantasma colorido! ¡Colorido! ¡Yay! ¡Hola! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Dulce morado! ¡Morado! ¡Feliz Halloween! ¡Azul! ¡Azul! ¡Morado! ¡Dulce rojo! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Azul! ¡Feliz Halloween! ¡Naranja! ¡Dulce! ¡Ya es Halloween! ¡Sí! ¡Que comience la fiesta de disfraces! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Pinkfong el Brujo Bienvenido a la fiesta ¡Qué larga escoba! Pinkfong el Brujo ¡Feliz Halloween! Hay que disfrazarse ya ¡Halloween, Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Es un día especial! Hay que disfrazarse ya ¡Halloween, Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Bum, bum! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Mayan el Esqueleto Bienvenido a la fiesta ¡Qué miedosos huesos! Mayan el Esqueleto ¡Feliz Halloween! Hay que disfrazarse ya ¡Halloween, Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Es un día especial! Hay que disfrazarse ya ¡Halloween, Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Bum, bum! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Poc y la momia ¡Ja, ja, ja, ja! Bienvenido a la fiesta ¡Cuánto bendaje! Poc y la momia ¡Feliz Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! Hay que disfrazarse ya ¡Halloween, Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Es un día especial! Hay que disfrazarse ya ¡Halloween, Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Bum, bum! Truco, trato ¡Oh, no! ¡Olvidé mi disfraz! ¡Está bien! ¡Vamos a hacer uno para ti! Hoy, hoy, un disfraz ¡Esto es para ti! ¡Tarán! ¡Ja, ja, ja! Pareces una calabaza a divertirnos ¡Jogí la calabaza! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! Hay que disfrazarse ya ¡Halloween, Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Es un día especial! Hay que disfrazarse ya ¡Halloween, Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Bum, bum! Hay que disfrazarse ya ¡Halloween, Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Es un día especial! Hay que disfrazarse ya ¡Halloween, Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Bum, bum! Hay que disfrazarse ya ¡Halloween, Halloween! ¡Bum, bum! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A divertirnos con los tofaganes de Halloween! ¡Quién va primero! Un monstruo se va a deslizar Deslizar, deslizar Un monstruo se va a deslizar ¡Bum! ¡En Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Bum, bum, bum! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Uh, uh, uh, uh! Los monstruos se van a deslizar ¡Deslizar, deslizar! Los monstruos se van a deslizar ¡Tarán! ¡En Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Halloween! ¡Tres monstruos se van a deslizar! ¡Sí! ¡Deslizar! ¡Sí! ¡Deslizar! ¡Sí! ¡Monstruos se van a deslizar! ¡Sí! ¡Te tengo! ¡Es Halloween! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Halloween! ¡Uuu! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Halloween! ¡Tan tenebroso y emocionante! ¡Llamemos a más monstruos! ¡Cuatro monstruos se van a deslizar! ¡Deslizar! ¡Deslizar! ¡Cuatro monstruos se van a deslizar! ¡Feliz! ¡Halloween! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! Cinco monstruos se van a deslizar Deslizar, deslizar Cinco monstruos se van a deslizar ¡En Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Hola! ¡Habla el Dr. Pocky! ¡Dr. Pocky! ¡Los monos están saltando en la cama! ¡Oh! ¡No más monitos saltando en la cama! Cinco monitos saltan en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo el Dr. ¡No más monitos saltando en la cama! Cuatro monitos saltan en la cama Uno se cayó y el brazo se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo el Dr. ¡No más monitos saltando en la cama! Tres monitos saltan en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Hoggy llamó y le dijo el doctor ¡Oh, no! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Hola, doctor Pocky! ¡Los monos están saltando en la cama otra vez! ¡Dos monitos saltan en la cama! ¡Sí! Uno se cayó y su pierna se golpeó ¡Auch! Hoggy llamó y le dijo el doctor ¡No más monitos saltando en la cama! Un monito salta en la cama ¡Sí! Se cayó y sus pompis se golpeó ¡Auch! Hoggy llamó y le dijo el doctor ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Sí! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! ¡Tarán! ¡Títeres de deditos! Dedo Pinfong, dedo Pinfong, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Tarán! Dedo Hoggie, dedo Hoggie, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Wow! Dedo Jenny, dedo Jenny, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Tarán! Dedo Pocky, dedo Pocky, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Esto es muy divertido! ¡Me apunto! ¡Mayan! Dedo Mayan, dedo Mayan, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pinkfong, Hoggie, Jenny, Pocky y Mayan ¡Somos amigos de Dictos! La, 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 la La, 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 la ¡Busca Hoggie en español en YouTube! ¡Gracias por ver el video! ¡Davil�! ¡Suscríbete!